Y mis cenizas, me miras, te voy de prisa, ves a mis días y mis noches, mis ilumios, y mis cien... Con mucho cariño para la cumpleaños en el día de hoy, de parte de su querido y apreciado Jim Morante, ¡Venga vos! ¡Venga aquí Moreno! Artísticamente Latin Show para todos ustedes. Están observando su programa Fiesta Popular, en el momento que está solo Antonio cantando, pero es un grupo que vale la pena contratar. Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones, besa mi río, hasta su desenfocadura, besa mi vida y mis cenizas...